¡Ayúdame, chá, 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 chá! ¡Ayúdame, chá, 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 chá! ¡Ayúdame, chá, 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 chá! ¡Ayúdame, chá, 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 chá! ¡Ayúdame, chá, 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 chá! ¡Ayúdame, chá! ¡Ayúdame, chá, chá! ¡Ayúdame, chá! ¡Wow! ¡Señor pues, señor pues, señor pues! ¡Y en las palmas ya es el chancha! ¡Venora, adora, soy cantilita! ¡Interesada de contarles! ¡Porque sabe, y que no sabe, y que no puede encontrar! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!